Vamos a abrir la semana que viene, posiblemente, el tercer pedido en un año de juicio político para el Intendente Juan Carlos Gianastasio. ¿Cómo evalúa el bloque del MP en esta situación? Bueno, en realidad, yo voy a hablar en primera persona porque como todavía no ha ingresado, no lo hemos tratado ni siquiera en el cuerpo con mis dos compañeros concejales. A mí me parece que esto es un poco gastar, digamos, una figura muy importante como es la del juicio político en esta reiteración hace que la figura del juicio político, que es una herramienta que tiene la democracia para remediar una situación fatal, en esta gestión en la cual en un año hemos tenido tres pedidos de juicio político, me parece que le quita seriedad al tema y la verdad que me parece que vamos a analizar qué plantean. Ayer se leyó una nota, en la nota esa no sé si van a presentar la misma o no, pero es muy vago lo que han presentado, se hacen referencia a cuestiones como plantean una estrategia administrativa como de renta, después a cuestiones valorativas como de unos totem que es una inversión que se hizo y que está y que ellos plantean que tienen evaluaciones que son distintas. A ver, yo creo que la figura del juicio político tiende a otra cosa, me parece que esto es, vuelvo a lo mismo, me parece que es mediatizar una situación, o sea, ayer, habitualmente nosotros los jueves tenemos, por la actividad que desarrollamos, una buena presencia de la prensa y una buena presencia de gente y ayer aprovecharon eso para tirar esto sobre la mesa y para generar un poco de un debate mediático sumado a que el intendente en todo el año no faltó nunca de la ciudad, digamos, y se toma diez días y lo quieren hacer ver como que abandona la ciudad en un momento que la ciudad va a estar en una situación crítica, no sé, realmente no me parece serio. Ahora, ¿no hay, digamos, el Ejecutivo no ha dejado de responder o de aclarar un par de situaciones planteadas del Consejo Liberante? Digo, por ejemplo, esto de los sobreprecios de renta a Ken. ¿El Ejecutivo Municipal no debió hacer algún tipo de aclaración? La contratación de publicidad y la designación como funcionario público de Martínez, ¿no se debió hacer algún tipo de aclaración? Digo, porque nada se aclara, ese es un tema... No, pero no, yo te corrijo, sí se aclara mucho porque, a ver, si uno saca la cantidad de pedidos de informes que hay con la cantidad de contestaciones que ha mandado el Ejecutivo, somos el municipio que mayor cantidad de respuestas de informes tiene per cápita en la República Argentina, como le gusta decir a la gente de la oposición. O sea, a ver, seguramente haya temas que tengan que explicar el Ejecutivo y que estén pendientes. Eso no ofta a que, si uno compara cualquier Ejecutivo de cualquier ciudad de la provincia, nadie ha contestado lo que ha contestado este Ejecutivo. O sea, nosotros recibimos permanentemente información, y es más, la información está desglosada permanentemente, por eso uno accede hasta la última factura, y por eso está expuesto. A ver, entonces, ante esas situaciones, claro que el Ejecutivo debe ampliar su información, pero de ahí pedir un juicio político, volvemos a lo mismo. Me parece que estamos bastardeando una figura que es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!